La exposición va a estar a cargo de Emilio Chan, del Instituto Tecnológico de Costa Rica, y el aplauso para él. Mucho gusto. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todos por asistir. Esperemos que a esta conferencia podamos darles algunos tipos de ejemplos, y por qué es importante el tema de Bitata, aclarar algunos conceptos, e ir transformando algunos paradigmas que se tienen en lo que es el análisis de la información. Antes de arrancar, quiero nada más hacer una cosita aquí rápido. Al frente de todos ustedes, y luego les explicaré por qué. Perfecto. Ahora, para arrancar un poquito la presentación, quisiera contarles esta pequeña anembra. A inicio de este año, tuve la oportunidad, junto con unos compañeros de plataformas tecnológicas, de participar en una exposición sobre lo que es el software y el desarrollo de las tendencias tecnológicas actualmente. Para esta exposición tuvimos la oportunidad de contar con una expositora que se llamaba Jutta Schneider, que ella es la directora de lo que es eDrive y software para la empresa Chrysler. Aprovecho y hago este pequeño comentario, y veo que hay varias damas acá en la audiencia. Definitivamente carecemos en la parte de tecnología de mujeres, nos hacen falta muchísimas mujeres dentro de la parte de tecnología, y hay que ver cómo hacemos para poder romper un poco ese paradigma de que la tecnología, la informática y todo esto es una ciencia de hombres. Las mujeres tienen que participar igual acá, y tenemos que ver cómo podemos, y es nuestra responsabilidad a los que están todos acá, ver cómo hacemos para poder incorporar a la mujer en una de las dinámicas económicas más fuertes que hay en el país. Entonces, primero una felicitación a los que están acá, ver cómo podemos ayudar. La señora Jutta Schneider, una de las cabezas más importantes en lo que es innovación, básicamente trató de hacernos esta dinámica. Nos dice, bueno, ustedes se imaginan cuántas líneas de software se requieren para que funcione un vehículo, un carro de la clase S, y cómo ha ido evolucionando con el tiempo. Y en esta capacitación, en esta charla, nos habló que al principio, en el modelo clase S, de 1985, si nosotros llegáramos e imprimiéramos en papel, todo el código que se requiere para que funcione un carro de estos, y ponemos una hoja sobre la otra, la pila de papel sería de 3 metros de área, 1985. Para el modelo del carro, de 2005, esa pila de papel, llegaría a medir 38 metros de área. Para el modelo que estamos viviendo hoy, 2015, esa pila de papel estaría mediendo 380 metros de área. Y para el que están produciendo ahora, para el que va a salir en el 2020, si agarraran esa pila de papel, la altura de esa pila de papel serían 830 metros de área. Para que nos imaginemos un poquito el concepto. Ustedes conocen, bueno, ayer tuve la oportunidad de que nos llevaron a comer al restaurante Los Leños. ¿Lo conocen? ¿Saben más o menos dónde quedan? Maravilloso restaurante, delicioso, no me están pagando publicidad, pero maravilloso es ese lugar. Ese restaurante, ¿saben cómo llegan desde acá? Se van por la San José y caminan hacia la San José. Y se lo van a encontrar del lado derecho. De aquí a ese restaurante son 700 metros. O sea, la pila de papel tendría que llegar a ese restaurante 100 metros más y 30 metros más. Imagínense el tamaño de información que está generando. Y esa cantidad de información se da justamente no sólo para cosas sencillas, sino para activar sensores. Para saber con los diferentes sensores que tienen los vehículos, qué información va a tener para que el rendimiento de este carro sea mejor. Y ese sensor va a medir algo, va a traerte un resultado y va a hacer que las cosas trabajen de una forma directa. Entonces, imagínense la cantidad de información que se está generando día a día en un vehículo de estos. ¿Cómo hacemos para analizar esa cantidad de información? ¿Cómo hacemos, si eso es un carro, y se producen un millón de carros, y se producen varios tipos y modelos de carros, ¿cómo hacemos para poder analizar esa información? Y esto es justamente lo que vamos a hablar. El día de ayer a las 8 de la noche se habían enviado a nivel mundial 722 millones de tweets. Imagínense la cantidad de información que se está generando día a día. 722 millones de tweets en menos de 24 horas. Y vean un poco la evolución. En el 2006, que nace el primer tweet, unos años después, en el 2007, ya se enviaban 5 mil tweets por día. Unos años después, pasamos a 3 mil tweets por día. Y hoy por hoy, en promedio, siempre estamos con los 500 millones de tweets que se envían día a día. Esa es también información que se está generando. Esa es información que nos dice qué es lo que está comunicando la gente, qué es lo que le gusta, qué no le gusta, qué está de moda, qué no está de moda. Pero, ¿cómo hacemos para analizar esta gran cantidad de información que estamos creando? ¿Cómo hacemos para agarrar todos estos datos y analizarlos? Y vamos a ver que esa información no la podemos hacer en una computadora corriente y con las metodologías corrientes. Porque hoy se ha dicho que vivimos en la era de la información. Y estamos empezando a vivir la era del conocimiento. Y en la era de la información generamos una gran cantidad de datos. Pero en la era del conocimiento, requerimos agarrar esos datos, analizarlos y tomar decisiones con ellos, ya sean comerciales, ya sean sociales, ya sean de cualquier tipo. Y ese es el desafío en el que estamos viviendo. Hoy por hoy, hay grandes, grandes cantidades de fuentes de información que están disparando la generación de esta información. Fuentes de información que empiezan a construir y a hacer que el desafío del análisis cada vez sea más alto. La filmina anterior duramos más o menos como unos 30 segundos teniendo. Aquí llevo los dos cortores. Duramos 30 segundos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede pasar en el mundo en 15 segundos? ¿En 15 segundos te sirve para algo? ¿Logras hacer algo en 15 segundos? Casi no. Muy pocas cosas. Imagínense qué podemos hacer en 15 segundos. En 15 segundos se envían 150.000 tweets en el mundo. En un segundo se generan 1.000 tweets. En 15 segundos Instagram subió 38.000 fotos a la red social. En 15 segundos el tráfico de internet fue de 26.000 gigabytes. ¿De cuál tamaño es el disco duro de las computadoras de ustedes? En 15 segundos se hicieron 753.000 búsquedas en Google. ¿Qué está buscando la gente? ¿En qué está navegando? ¿Qué es la tendencia en estos momentos? En 15 segundos se mandaron 38.000 millones de e-mails. 67% de ellos se consideran spam. En 15 segundos se hicieron 28.216 llamadas por Skype. Y a las personas que están trabajando acá, que he visto que hay varios empresarios que trabajan en el tema de videoconferencias, cada uno de esos es un negocio menos que tienen ustedes. ¿Por qué? Porque si lograron hacerlo por Skype, quiere decir que no están utilizando los productos. En 15 segundos se vieron 1.519.000 videos por YouTube. ¿Cómo hacemos para entender esa información? ¿Cómo hacemos para analizar esa información? ¿Cómo hacemos para darnos una idea del volumen de datos que estamos teniendo y de conocimientos que generamos? ¿Y cómo hacemos para que esos datos que estamos generando y los podamos entender, podamos tomar decisiones de ellos? Y las fuentes son variadas. Las fuentes, por supuesto, están aquí, en esta conferencia, en esta GIAP, he visto varios seminarios, varias charlas, he tenido la oportunidad de ir a varias charlas de lo que es Internet of Things, Internet de las Cosas. Los sensores creo que van a estar recopilando información y enviándola. Se prevé que en 2015 haya más de 100 millones de sensores que estén dando datos. 100.000 millones de sensores. Imagínense la cantidad de datos que es eso. ¿Cómo vamos a analizarlo? ¿Cómo vamos a poder procesar toda esa información? Redes sociales. Las interacciones cada vez son más grandes. Las interacciones cada vez son más dinámicas. Las interacciones son cada vez más frecuentes. Las transacciones. Pensémoslo ya no solo en lo que estamos haciendo para comunicarnos. ¿Qué es lo que está pasando en bancos? ¿Qué es lo que está pasando en supermercados? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra vida diaria? ¿Cómo se está capturando la información de transacciones? ¿Y qué hacemos para analizar esas transacciones? La creación de contenido. ¿Ustedes saben que más o menos por minuto se escriben más de 2.000 blogs en el mundo? Esa es una información grandísima que alguien está creando, que está construyendo, que está basada para dar un mensaje y que se pierde en el volumen de la información que estamos teniendo. En el e-commerce, empresas como Amazon, empresas como Mercado Libre, empresas como miles y miles que tenemos acá, creo que aquí en Uruguay hay una que se llama Gallito, gallito.com me parece que también da información. Bueno, toda esa información son transacciones de comercio electrónico que cada vez se está sustituyendo más al comercio físico, a la persona que va a ir a las tiendas, a hacer la compra, y lo hace directamente desde la comodidad de su hogar o de su oficina. Y alguien le llega la información, toda esa información se está generando. Las búsquedas, repetimos, ¿qué está buscando la gente? ¿Por qué la gente está buscando algo? ¿Por qué este es el término de moda? ¿Por qué este es el tuit que se está repitiendo más? Y finalmente, ahí, créanme, dice, etcétera. ¿Por qué? Porque hay muchos lugares donde estamos utilizando una gran cantidad de datos y no la estamos cambiando. Ejemplo, lo que son los GPS, lo que son los posicionamientos globales de satélite, ¿dónde está la gente? ¿Dónde está comprando? ¿Dónde están sus rutas? ¿Por dónde es que se mueve? ¿Por dónde es que está trabajando? Las cámaras, las cámaras de tránsito, ¿cómo se llama de tránsito? ¿Cómo es que están comportándose la gente en los diferentes? A esto, entramos en este paradigma. Antes, nosotros podíamos, con la cantidad de datos que generábamos, analizar un montón de esta información. Pero hoy por hoy, se genera tanta, tan rápido, que no hemos encontrado una metodología, o no habíamos encontrado una metodología de cómo hacer ese análisis de una forma eficiente, de una forma eficaz. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas, cuando empezaban a hacer análisis de tal información, les podía llevar dos, tres semanas, para poder tener un reporte de este dato. Y se genera tanta información, y se generan tantas, tantas modificaciones de gusto de mercado, que en esas dos o tres semanas, que duraban las personas para recibir el reporte, ya el mundo era diferente. ya el reporte, no les decía nada, porque ya el reporte, estaba desactualizado. Entonces, a esto es lo que le llamamos, una gran cantidad de información, y está la introducción, de lo que quería hablar hoy, que es el concepto de Big Data. que no es otra cosa. ¿Para qué sirve? Para poder agarrar toda esa información, y poderla procesar, utilizando herramientas, técnicas, y equipos, que me permitan el análisis de esa información, de una manera ágil, rápida, confiable, irrepetible. Dicen que ya existen, dos formas de ocultar una información. La primera forma de ocultar la información es, compartiéndola, no dándola. Entonces, como yo no doy la información, pues sí, no pasa nada, pero es muy evidente. Y entonces, en muchos de los casos, la otra forma de ocultar la información es, dando demasiada información. Y escojo ustedes cuál es la que está incorrecta. Entonces, lo que me busca generar el Big Data, es justamente eso. Poder, de esa gran cantidad de información, poder encontrar los datos, poder encontrar los patrones, poder encontrar los comportamientos, y así poder ir analizando. ¿Cómo se origina? Definitivamente, como les conté, por la generación, el brinco que hay, en la construcción de información, en la generación de información, en la velocidad de esa información, el rol cada vez es más necesario, de poder analizar esos datos. Entonces, ahora sí, ¿qué es? Big Data no es otra cosa, que poder agarrar todos esos datos, poder analizar toda esta información, y generar reportería, generar patrones, generar análisis, generar temas, que nos puedan ayudar, a tomar decisiones. Y esta parte es sumamente importante. Los conceptos, la salida de lo que es Big Data, tiene que ser, para toma de decisiones. No debe ser, un reporte más, no debe ser, un dato más, no debe ser, una información más. ¿Por qué? Porque generarla, no es barato. Porque generarla, no es sencillo. Porque eso no es una tabla de Excel, que se hace en 10 minutos. No lo hace cualquier persona, tiene que tener ciertas particularidades, ciertos conocimientos, cierta expertise, para poder generar esos datos. Entonces, el tener un reporte, generado por técnicas de Big Data, por personas de Big Data, por equipos, que puedan procesar Big Data, y que no sea utilizado, para la toma de decisiones, es uno de los principales desperdicios, que podemos hacer tener. Conceptualmente, vamos a poder analizar, una gran cantidad de información, y esta información es heterogénea. ¿A qué me refiero, con concepto de heterogénea? Se daba muchísimo, que por ejemplo, en transacciones bancarias, en transacciones de supermercados, que son los que generaban, grandes volúmenes de información, toda la información, era del mismo tipo, toda la información, era igual, entonces, pues, generábamos una, agarrábamos el Excel, generábamos una tabla dinámica, muy grandota, pero que me podía dar la información. Conforme va pasando, el tiempo, vemos que, la complejidad de la información, se va, 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 la información, los tipos de datos, los tipos de campos, los tipos de fuentes de información, cada vez son más distintos. No es lo mismo analizar un campo de datos, que un campo de texto. No es lo mismo analizar un campo de fecha, que un campo de tal. Y entonces, todas esas interacciones, y esas dificultades, son las que hacen que lo que es el análisis de la bin data, sea, más complejo, que el análisis tradicional de la información. Y además, tiene cuenta con esta característica, que es la volatilidad. ¿Qué es volátil? Algo que ahora está, y mañana es distinto. Algo que ahora es, y mañana no lo es. Y en el mundo, cada vez, estamos haciendo temas más volátiles, que constantes. Ya el concepto de constancia, y siempre será igual, cada vez va reduciéndose más, y va reportándose, este concepto, de volatilidad, y va exigiendo, de las organizaciones, volverse cada vez más flexibles. Y cuando hablo de organizaciones, no hablo solo, exclusivamente del sector privado. Hablo del sector público, hablo de sociedad, hablo de instituciones, no gubernamentales. Todas, estas organizaciones, tienen que adaptarse, cada vez más rápido, a los cambios del entorno. Y entender, que los cambios del entorno, tienen que darme, las modificaciones estratégicas, para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque si no, cada organización, si no se adapta rápidamente, se vuelve irrelevante en el tiempo. ¿Qué quiere decir irrelevante? Que ya no agrega valor. Entonces, por eso es que tenemos que tener muy claro eso. Palabras claves, que me encantaría que se llevaran de acá, es, volumen y velocidad. Grandes volúmenes de información, con grandes volúmenes de datos, en un tiempo cada vez más corto. Y esto tenemos que estarlo trabajando. Los retos. Los retos principales es, bueno, sí, generamos una gran cantidad de datos, pero la mayoría del tiempo, esos datos se pierden. No se, no se capturan. ¿Dónde los vamos a capturar? ¿Cómo los vamos a capturar? Porque el costo de capturar datos, tiene su costo. Tener su, tener la infraestructura, para capturar la información, tiene su costo. El mantenimiento de esa infraestructura, tiene su costo. La actualización de esa infraestructura, tiene su costo. Entonces, la captura de los datos, es uno de los retos más importantes, que vamos a estar trabajando. Ese almacenamiento, listo, lo capturamos, pero ¿cómo lo almacenamos? ¿A dónde? Lo vamos a tener en un data center propio, lo vamos a tener en un data center regulado, tercerizado, va a tener un espejo, no va a tener un espejo, la actualización va a ser, 100% todo el tiempo, va a ser por botas, ¿cómo lo vamos a generar? La capacidad de realizar las búsquedas, eficientemente, porque bueno, cada vez, entre más información tener, más difícil, va a poder hacer ese análisis, va a poder ser buscar la información, compartirla, la posibilidad de compartir información, rompe ciertos paradigmas, de los que vamos a hablar, un poquito más adelante, en la edad del conocimiento, la posibilidad de llevar análisis efectivos, también, eso es uno de los más grandes retos, porque hasta el momento, tradicionalmente, en todas las industrias, hemos tenido a unas personas, que se encargan de hacer reportes, siempre hemos tenido gente, que hace reportes, y entonces, justifican su trabajo, por la cantidad de reportes, que ellos tienen que hacer, y entonces tenemos, al final nos hemos ahogado, en cantidad de reportes, que no me generan, un valor agregado, y esto es, fundamental, que lo empecemos a analizar, recuerden, que podemos ocultar, la información de dos formas, no dándola, obteniendo demasiada, y muchas veces, tenemos demasiados reportes, y de esos reportes, no me generan ningún tipo de valor, no me generan, ninguna toma de decisiones, y luego, finalmente, el tema de la visualización, de los datos, hoy por hoy, estamos, como les digo, en una, finalizando una era, empezando, finalizando, la era de la información, donde generábamos, esa gran cantidad de datos, pero bueno, eso nos enfrenta, a este desafío, como entendemos, como analizamos, no es lo mismo saber, que conocer, no es lo mismo, conocer, que entender, porque para el poder, haber entendido, tuve que haber conocido, tuve que haber visto, y tuve que haber interiorizado, la información que yo generé, hemos, ya la, el, esta abundancia de datos, ya no es exclusiva, de algún sector, y en algún momento, se decía, que los que generaban, grandes cantidades de datos, eran el sector financiero, y luego, lo que son los, no se me fue la palabra, los supermercados, y ventas de talla, y ahí era exclusivo, porque el resto, era muy estable, porque en otro lugar, no manejábamos, no manejábamos, gran cantidad de talles, ya vemos que en comercio, ya hay gran cantidad de talles, ya vemos que en educación, se generan gran cantidad de talles, en salud, se generan gran cantidad de datos, ya no existe, en estos momentos, un sector de la economía, donde no se generen, esta masiva cantidad de datos, tenemos que entenderlo, para empezar a construir, y ese entendimiento, de lo que hoy por hoy, nos puede dar, no solo digo, de una ventaja competitiva, sino de razón de subsistencia, porque si no nos adaptamos, si no entendemos, que el mundo está cambiando, que es lo que quieren mis clientes, que es lo que no quieren mis clientes, que es lo que quieren los clientes, de mis competidores, y no lo logro entender, como un patrón, probablemente, cada vez me estoy acercando, a ser más irrelevante, en la industria, ¿ok? Este, Emilio, por favor. Yo creo que esto, el tema de vida, ya resciende, las fronteras de la industria, en realidad, ya esto es, yo creo que ya se, llega al nivel, de política pública, porque la información, ya no solamente, se produce, o los datos, no solamente, se producen, en una empresa, sino, a todo nivel, a todo nivel, en el país, entonces, ya esto se convierte, pasa a otro estado, si quiere decir, de la estrategia, del país, que abre la mesa. Eso no más. Ok. Y eso justamente, lo que estábamos hablando, ya no es exclusivo, de las empresas, ya no es exclusivo, de ciertos sectores, es abierto, cada vez va creciendo, mucho más, aprender del comportamiento humano, para fines diversos, es algo que es fundamental, en algún momento, industrialmente, se decía, yo produzco en masa, y siempre voy a tener clientes, mis productos, siempre se van a vender, siempre, ¿por qué? porque de todas formas, es lo que hay, si les gusta bien, y si no les gusta, mejor. Pero un momento, como el que vivimos, con redes sociales, con que cada vez, el cliente, se vuelve más sofisticado, el cliente, se vuelve más detallista, va conociendo más, sus gustos y preferencias, el poder entender, el no entender, que mi cliente, tiene gustos y preferencias, va a ser que yo lo pierda. Y aquí habló, voy a hablar del concepto de cliente, lo más genérico posible, no es solo el cliente comercial, de empresa privada, es también, los usuarios, de los servicios públicos, es también, los estudiantes, de los centros académicos, en el aspecto, más grande, más amplio, de la palabra cliente. La creación, de innovación, eficiencia, y competitividad, me los da justamente, yo no creo, yo no innovo, simplemente por innovar, yo innovo con algún, trato de innovar, con algún objetivo, hay que tratar, de separar, los conceptos, de lo que es creatividad, y lo que es innovación, la creatividad, de simplemente hacerlo, innovación, tiene un propósito, un objetivo, que vamos a tratar, de desarrollar, y entender ese propósito, lo hago a través, de qué, de ese análisis, de qué es lo que está buscando, la gente, cómo están funcionando, las cosas, en algún momento, el análisis, de los datos empresariales, en 2010, se estimaba, que iba a costarle, a las organizaciones, alrededor de 100 mil millones, de dólares, vean, 100 mil millones, de dólares, es un número, terriblemente grande, y, números como estos, si no lo logramos llevar, a las pines, a las pequeñas empresas, si no llegamos, a las corporaciones, medianas, que no pueden darse lujo, de generar estos datos, pues los estamos generando, una brecha, y una exclusión, de lo que es, el negocio actual, la creación, la que el análisis, del big data, me puede generar, esa segmentación, del mercado, puedo entender, que ya yo no puedo, clasificar, que ya no, no debo, clasificar al mercado, nada más, en A, B y C, ya no debo, clasificar al mercado, en ricos y pobres, en hombres y mujeres, sino que dentro, de esas clasificaciones, existen todavía, subsegmentaciones, más pequeñas, cada vez más chicas, y el poder apuntarle, a esas subsegmentaciones, es vital, para el desarrollo, de las organizaciones, este, me brinco tal vez, porque, quisiera, este, no quiero, que me mate el tiempo, pero, la innovación, repito, trabajamos a través de, ese entendimiento, de los datos, la mejora de los productos, y el desarrollo de, la, de los productos, modos, modelos, apoyo a la definición, de los, de software, este, la creación de nuevas necesidades, la creación de nuevas, de nuevos segmentos, de mercado, en la creación de nuevas, este, carreras, en la parte, en lo que son, universidades, lo que son, este, nuevas políticas públicas, como estaba diciendo, ahora Carmen, entendiendo, qué es lo que busca, el pueblo, las personas, y qué es lo que está, pasando, nos pueden ayudar a esto, nos ayuda, a tener un poco, el tema de transparencia, y eficiencia, para compartir los datos, algo que hemos, carecido mucho, con nosotros, como pueblo latinoamericano, es el concepto, de transparencia, y por qué, creo que tratar, cómo hacemos, para ocultar, el tema de transparencia, tratamos de ocultar, complicando las cosas, teniendo, muchos métodos, para hacer las cosas, teniendo muchas instituciones, y le metemos, y le metemos, complejidad a los procesos, para tratar de ver, cómo hacemos, para entender lo menos, y eso es lo que nos está produciendo, en vez de control, es descontrol, si pudiésemos, analizar, esa información, y sacar, esos patrones, nos estaríamos generando, esa transparencia, que es tan urgida, en estos momentos, de parte, de nuestros países, y, importantísimo, una mejora, y más oportuno, análisis, de desempeño, análisis de desempeño, siempre ha sido un tema, muy álgido, en muchas de las organizaciones, porque entonces, yo, ¿cómo hago para, mejorar el desempeño, de mi organización? Ah, le pongo, metas de desempeño, individuales a las personas, y entonces, ahí genero yo, mi tabla de resultados, y evalúo, a mi personal, en función del desempeño, que yo le puse, pero muchas veces, ese desempeño, al que yo le estoy imponiendo, a las personas, no necesariamente, está alineado, a los objetivos, de la organización, no existe una cadena, de causa y efecto, que si yo hago esto, voy a mejorar en eso, sino, nos tratamos, nos obsesionamos, en la creación de indicadores, y en la creación de, métodos de medición, que no tienen esa, esa lógica, de causa y efecto, y eso lo vivimos día a día, y esto nos genera otra vez, más complejidad, más reportes, más datos, y nos produce, una menor transparencia, y una menor productividad, ¿ok? Este, la analítica de datos, nos trae, una serie de problemáticas, adicionales, este, hoy por hoy tenemos, algo que se llama, asimetría de los datos, las redes sociales, nos dan, ¿de dónde, de dónde tenemos los datos? Bueno, según las redes sociales, las redes sociales, son muy abiertas, para dar los datos, los gobiernos, están empezando, a dar ciertos datos, con ciertas condiciones, las empresas privadas, no dan los datos, entonces, ¿cómo podemos hacer, para generar ese set, de información, si algunos me dan, algunos no me dan, algunos creo que me dan, algunos creo, que no, que no lo comparten, y generamos, por ejemplo, hoy por hoy, nosotros compartimos, una gran cantidad, de información, sin saberlo, cuando entramos en Facebook, cuando, cuando, cuando bajamos, una aplicación móvil, siempre hay una serie, de condiciones, que uno usualmente, nunca lee, y dice, sí, vale, perfecto, si yo quiero usarla, tengo que aceptarlos, y si me pusiera yo a leer, todas las condiciones, que estoy dando, para, todas las, las condiciones, que estoy aceptando, para la información, pensaría más de una vez, si quisiera tener esa aplicación, pero no lo hacemos, no lo analizamos, simplemente vamos generando, y eso nos genera, este, nos genera, ese tipo de asimetrías, en el tema de la data, diferentes capacidades, diferentes capacidades, de buscar los análisis, falta de incentivos, para compartir datos, privacidad, y los límites, de la pandemia, esta es uno, de los principales problemas, que tenemos hoy, por hoy, con el concepto de data, porque, hay un grupo, hay una discusión, muy fuerte, entre varios grupos, sobre si existe, o no debe existir, la privacidad, si la información, debe ser compartida, o no debe ser compartida, en qué momento, dejo yo de ser, de tener información, privada, y se convierte, en información pública, y ese es un desafío, que tenemos, como todavía, como sociedad, saber cuál es, ese límite, y definir ese límite, uno de los principales problemas, además, es la apotenia, ¿qué quiere decir eso? Que yo empiezo, a ver un grupo de datos, y empiezo, a tomar decisiones, en función de ese grupo de datos, sin haber generado, yo una validación, si esa información, era relevante, o no era relevante, y caemos, en el error, que se le llama, error tipo 1, tomar como, que una hipótesis, es cierta, cuando, en realidad, no lo es, y entonces, agarro un grupito, pequeño de datos, porque no puedo analizar, todo el universo de datos, saco una muestra, y la muestra, me dice algo, que no es cierto, pero como yo no analicé, todo el grupo, lo que empiezo, es a tomar decisiones, incorrectas, ¿qué sucede? ¿qué hacer? y este es el desafío, que nos encontramos hoy por hoy, ¿qué hacer? cuando ya las técnicas tradicionales, ya no son suficientes, cuando los equipos tradicionales, ya no son suficientes, y cuando las personas, que tenían capacidades, para desarrollar reportes, ya esas capacidades, no son suficientes, sino las personas, ojo, nunca hablamos de las personas, hablamos de las capacidades, tal vez no tienen las capacidades necesarias, para analizar esa información, ¿qué hacemos? ¿cómo nos enfrentamos a estos desafíos? y aquí tenemos que romper paradigmas, tenemos que romper pensamientos, que tal vez funcionaron en algún punto, pero hoy por hoy tenemos que pensar, que puede estar funcionando diferente, en el análisis tradicional, disculpen los colores, realmente se ve diferente, tenemos que ciertas personas con skills, ciertos equipos, ciertas técnicas, y cierto entendimiento, vamos a verlo, en el análisis de Big Data, no son las mismas skills, no son las mismas herramientas, no son los mismos equipos, los que tenemos que utilizar, porque son capacidades diferentes, capacidades como qué, este es un gráfico sacado, de cómo ha ido creciendo, cómo ha ido creciendo, cómo ha ido variando, el volumen de información, que estamos generando, versus la cantidad de analistas, de información, que estamos teniendo a nivel mundial, y si vemos, conforme va pasando el tiempo, la cantidad de datos, y de información, que se está generando, y se está capturando, va creciendo a un ritmo, muchísimo superior, a la cantidad de personas, que pueden analizar, esta información, y si seguimos con este, a este ritmo, cada vez ese gap, este diferencial, que estamos teniendo acá, este se va ampliando, ¿por qué? porque no tenemos a las personas, que están generando, que puedan analizar eso, o hay algunas, que no tienen los skills necesarios, para realizarlo, y aquí es donde empezamos, empieza a surgir, un concepto, de una persona, que se le está llamando, un científico de datos, y un científico de datos, no es otra persona, no es otra cosa, que alguien que pueda utilizar, el método científico, para poder analizar los datos, no simplemente, necesito que me haga este reporte, o va a llegar el reporte, sino que pueda generar, sus hipótesis, pueda generar sus observaciones, pueda verificar, si esas hipótesis están correctas, y pueda tomar decisiones, para ver si esas hipótesis, están correctas, se habla de que, un científico de datos, es una persona, que tiene conocimientos, en matemática, en estadística, puede hablar de programación, aprendizaje autónomo, minería de textos, procesamiento de lenguajes naturales, visualización de datos, big data, y área de dominio, porque no es lo mismo, hablar de ningún tipo de datos, que de otro, y este, y este perfil, por más difícil, no lo tenemos hoy, disponible, en todas las industrias, y este buen, este es uno de esos desafíos, que tenemos que empezar a ver, cómo podemos construir, cómo lo hemos hecho hasta el momento, tenemos grupos interdisciplinarios, para poder desarrollar esta parte de los análisis, pero hay que empoderarlos, hay que darles capacitación, hay que darles, hay que enseñarles, qué es lo que hay que ir trabajando, donde se están demandando muchos, este tipo de profesionales, farmacéutica, software, internet, TICS, biotecnología, finanzas y salud, esas son las áreas en empresas, que están generando más cantidad de información, y necesitan más este tipo de análisis, se dice, que para el 2018, tendremos que, necesitaríamos tener entre 140 mil, y 190 mil, científicos de datos, para poder atender, la demanda de creación de información, que estamos teniendo, y no sólo es el científico de datos, que hay que preparar, sino también, es la cantidad, a los gerentes, de las empresas, para que entiendan, qué tipo de información, es la que pueden tener, a través del Big Data, no es un servicio, vamos a ver, no es ese concepto, de reportería que teníamos actualmente, que tal vez uno lo podía visualizar, y trabajar, sino es una reportería, más dinámica, una reportería, como Chips, y más, más bajas. No sólo es las personas, las que tenemos que cambiar, también tenemos que entender, como organizaciones, que no es, que los equipos, que nosotros necesitamos, las High Performance Computing, tienen que, tienen que entrar, a trabajar, en nuestros, en nuestros, en nuestras organizaciones, y aquí se llama, una High Performance Computing, una computadora, que puede analizar, información, con un rendimiento mayor, que las computadoras tradicionales, voy a aplicármelo acá, y no quiero, no entrar, tal vez en muchos detalles, pero se habla, que una computadora, una HPC, es una computadora, que trabaja, con 10 a la 12, o 10 a la 15, Penta Flops, no, Flops, Pera Flops, o Penta Flops, ¿quién es un Penta Flops? o que es un Flop, que es la cantidad de, análisis, que puede hacer, una computadora, en un segundo, para ponerlos en perspectiva, los procesadores, más modernos, que trabajamos, a nivel comercial, en las casas, los famosos, Corel, Corel 7, pueden andar, por, 354, gigaflops, las computadoras, las dos computadoras, supercomputadoras, más potentes, en el mundo, trabajan, una de estas, la más fuerte, es en China, y la segunda, en Estados Unidos, trabaja, en 33, 863, petaflops, petaflops. Para ponernos en perspectiva, estamos hablando de, nosotros, en computadoras, en la computadora de la casa, las que tenemos en oficinas, que están en este rango, las que, se trabajan, para poder, tener conceptos de, análisis de, de grandes actividades de datos, están, en este rango, en este rango. Entonces, tenemos que empezar a pensar, que tenemos que, involucrar, esa información, y en mayor capacidad, de, análisis, mayor consumo, eléctrico. Y aquí, nada más, para ir finalizando, me van a indicar, unas cuantas, esta presentación, la van a tener, accesible todos, pero entramos, a la parte, donde están, algunos, de los desafíos, actuales. Y, en los desafíos, actuales, decimos que, academia, tiene que formar, ciertos profesionales, con ciertas, habilidades distintas, a las que estamos haciendo, hasta el momento. Ya no podemos empezar, pensar, y pretender, que todo, lo resuelve, la especialización, que hemos trabajado, hasta el momento. Yo soy bueno en esto, soy bueno en esto, soy bueno en esto. Ya yo no puedo ser, solo bueno en esto. Tengo que ser bueno en varias, en varias dinámicas, y las nuevas generaciones, lo están entendiendo, y están siendo profesionales, más, más integrales. El fondeo, la investigación, porque, como les dije, una computadora, para analizar esa gran cantidad de información, tiene, requiere muchos recursos, y el planeta, cada vez, está más carente de recursos. ¿Cómo hacemos, para que, con menos recursos, podamos hacer, la misma cantidad de análisis? Los servicios, alrededor de esto, los equipos, hoy por hoy, se ha hablado, por muchos, por cinco, por diez años, del concepto de Big Data, pero pocas personas, han entendido, qué es el beneficio, en Big Data, pues tenemos que generar, servicios tangibles, para que las organizaciones, puedan utilizarlos, puedan verificarlos. El gobierno, necesita también, generar una modificación, y una, agilizar, la parte de políticas públicas, es impresionante, como en estos momentos, nuestros, nuestros países, están teniendo, crímenes, que no pueden ir a la cárcel, porque no hay una legislación, todavía, este, que vaya alineada a eso, y este, porque no tenemos, no, no hemos logrado, generar la legislación, a la velocidad, de lo que está, pasando en el mundo. Y finalmente, el concepto de fondeo, que si lo pueden ver acá, y perdonen los colores, el fondeo, ya no es exclusivo, del sector público, ya tenemos, que romper un poco, ese concepto, de que, los únicos, que invertían, para innovación, y desarrollo, iban a ser los gobiernos, el sector privado, tenemos que dar un paso adelante, y empezar a saber, que también tenemos, una responsabilidad, para poder, mejorar, lo que es, la innovación. Este, yo sé que estoy corto, les pido, que tal vez, hay unas predicciones, que, de cómo, cómo, cómo Latinoamérica, va a estar evolucionando, en el tema de tecnologías, ustedes van a tener acceso, a esta presentación, y con gusto, cualquier duda, cualquier consulta, estoy para servirles, muchísimas gracias. aplausos, 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 aplausos,